¿Qué pasa con los pacientes oncológicos? Los pacientes oncológicos y voluntarios que integran Funca expresaron su total rechazo a la posible compra del medicamento oncológico Bortezomib en su versión genérica por parte del IPS sin el mínimo aval médico y científico de la FDA y la Agencia Europea de Medicina. Explican que al llamado a licitación pública una empresa que representa medicamentos genéricos chinos e hindúes presentó una oferta pero sin contar con los estudios que demuestren su eficacia y seguridad. Queremos tener la seguridad como fundación y seguridad para los pacientes que efectivamente los medicamentos sean estos originales o genéricos tengan las certificaciones internacionales de autoridades sanitarias, FDA de Estados Unidos, de la Unión Europea, que efectivamente garanticen el funcionamiento perfecto y ok de estos medicamentos genéricos y originales. En el Hospital Central del IPS unos mil pacientes oncológicos siguen tratamiento. Según la Fundación Unidos contra el Cáncer, hace seis meses la previsional no cuenta con medicamentos e insumos imprescindibles para los asegurados. Y el otro punto es el desabastecimiento terrible que existe en la farmacia de la previsional de ciertas drogas que hacen que hasta algunos abandonen su tratamiento por falta de dinero para comprar esas drogas. Que son drogas exageradamente caras, los tratamientos deben seguir y no pueden tener ningún tipo de corte. Quisiera acotar que todos los pacientes oncológicos debemos ser unidos más que nunca. Esa unidad sería parte o formaría parte o sería parte de prolongar nuestras vidas. Según la Fundación, el IPS se comprometió en adquirir los ocho medicamentos que faltan pero no les dijeron cuándo ya tendrán a disposición. Aunque quisimos conversar con representantes del IPS, nos informaron que estaban en una reunión. Con imágenes de Carlos Britos, Cintia Sher, Telefuturo.